Hola a todos y todas, soy Ostar with Holder Celsius y vamos con el vídeo. Bueno, os vengo a traer con todo lo que me he hecho en el Celsius, enseñaros filmas, programa y demás. Y bueno, lo primero que os quiero enseñar es el programa que dan todos los años, aquí lo podéis ver, que es de estos que son así desplegables. Y viene el cartel entero por un lado, el cartel entero sería este, creo que lo veis más o menos bien. Y viene por detrás con toda la programación. De hecho tengo el del año pasado que está ahí arriba, lo podéis ver, es este verde de aquí. Y bueno, pues ya tengo el de este año también para la colección. También en uno de los expositores había un chico que vendía láminas y estaba pintando cuadros a mano. Y bueno, pues yo me hice con dos láminas que eran 2 a 15 euros. Por una parte me hice con este precioso león y por otra parte con esta niña y un lobo que me parecieron preciosos. Tengo que ver si les busco algún marco, a ver si lo encuentro del tamaño justo. Luego por otra parte acudí a tres charlas, pero de ellas no conseguí los libros hasta después, con lo cual no los tenemos filmados, pero os los quiero enseñar. Tengo dos de Mado Martínez, por una parte la maldición y por otra parte la santa, que habla de la santa compañía, además este estaba bastante barato. Cabe decir que los puestos que había adentro, donde la carta de actividades, te hacían un 10% de descuento sobre el precio normal de los libros. Y luego ya había acudido a una charla de, a ver si lo tengo por aquí, porque tengo un montón de libros aquí. Y he acudido a la charla, presentación de este libro de Lovecraft, que es de Roberto García Álvarez. Me dieron, bueno si me ven muchos giros, no es que los tengo aquí. Bueno, me dieron varios marcapáginas, y este libro sí que lo tengo filmado. Pero luego en la misma charla me enteré que había sacado una biografía sobre el Poe, y este no me lo compré hasta después, y no vi al autor para que me lo firmara. Pero bueno, esta es la biografía de Poe, que se llama El canal Poe, el delirante de Baltimore. Y este no lo tengo filmado. Por otra parte, también fui a la charla, presentación de los archivos de Van Helsing, de Xavier B. Fernández, que es la novela finalista del 22 Premio Fernando Lara de 2017. Que bueno, me dieron varios marcapáginas, y este lo tengo filmado por el autor. La verdad es que este libro hacía tiempo que me llamaba bastante la atención, y aproveché que vino al Celsius, y pedí que me lo dedicara. También, en uno de los puestos que había, no donde la carpa si no fuera, y una cosa que me llamó la atención, y eran libros, juegos, que me explicó el chico que estaba ahí, que a la vez era el autor, que era una especie de Elige tu propia aventura, juegos de rol y demás. Y bueno, me hice con el primero, con Lucha final, de Francisco Tapia Fuentes, que además me dio un marcapáginas, y una hoja de personajes para el juego, y además aproveché y me firmó el libro, que aquí podéis ver, la dedicatoria. También fue a presentar, Carlos y Silvia, la trilogía de Rojo, Infierno, y Fundación, no, Rojo, Fundación e Infierno. Y aproveché, Rojo ya lo tenía filmado del año anterior, con lo cual, no lo llevé, pero sí que aproveché para llevar el segundo y el tercero. Fundación e Infierno, que yo el segundo ya me lo leí, pero aquí lo tenemos dedicado, al igual que el tercero, que es Infierno. Ahí lo veis, y también como había leído, el primero en físico, de Los Caminantes, y el segundo en digital, pues me hice allí con el segundo en digital de Los Caminantes, y tengo los dos filmados, que además me hizo aquí un dibujo muy simpático, y luego el segundo, que también lo tengo, la pena es que allí no había el tercero, para poder seguir leyendo, si no, me hubiera hecho también con él. Luego, también fui a una charla de Orígenes Secretos, de David Galán Galindo, que me enteré allí mismo, que de esto va a ser una película, le pregunté al autor, y me dijo que salía en Netflix el 28 de agosto, creo que era, 23 o 28 de agosto, y bueno, me hice con el libro, y lo tengo aquí, filmado, porque me pareció muy original, que hablaba de super euros, pero en España, y he hecho realidad, y no de una manera cómica, sino de tipo acción. Y bueno, pues aproveché también, que iba Javier Sierra, a hacer, si os a presentar, el mensaje de Pandora, que me lo compré allí, y también aproveché para comprarme otro de él, que a ver si os lo puedo enseñar, que es de Javier Sierra y Jesús Callejo, que es de España extraña, y me llevo unos cuantos que tenía en casa para firmar. Bueno, os voy a enseñar, por otra parte del mensaje de Pandora, me pareció genial la presentación, porque además llevaba PowerPoints y demás. Lo veis firmado. También el que os enseñé antes, que me hice con él, de la España extraña. A ver... Estaría también la medicatoria. También el del Fuego Invisible, que éste ya lo tenía en casa. Con su dedicatoria. También el de la Pirámide Inmortal. Que viene con su propia dedicatoria. Y luego quizás el más especial para mí, que fue el Maestro del Prado. Que yo le conté una anécdota, que me lo leí en un viaje que hice a Madrid, y luego esa misma tarde fui al museo, con unos amigos compañeros de estudios, y les fui explicando cosas de los cuadros, y ellos me preguntaban cómo sabía tanto, y yo les saqué el libro. Y bueno, me puse una dedicatoria especial. Estaría ahí. Que dice, a ti, Monse, recuerda que este libro es una herramienta mágica, aunque ya lo sabes, en relación a que yo le había contado esta anécdota. Es majísimo y lo mejor que hay. Y bueno, hasta aquí el haul de Bercelsius. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.